Amigos, buen día, nuevo mes, primero de octubre 2018, bueno acá estamos como a las 11 de la mañana ¿Dónde estoy? Estoy muy cerca de Trieberg, en Alemania, si recuerdan ayer comencé a hacer lo que lo que llaman la selva negra, ayer visité una laguna, visité un par de pueblitos, precioso, la verdad, esto me sorprende cada vez más, y bueno, estoy a unos 20 kilómetros de Trieberg Trieberg, el pueblito famoso por los relojitos estos, cucú y demás, voy a visitarlo seguramente hoy hay una cascada también muy pero muy bonita, y estoy acá, este hotel, como siempre, busco ofertas por medio de booking o hoteles.com, que es lo mismo, ahí voy ganando noches, como ya tenía una noche pues me volvió a ganar otra, haciendo ahí unos comentarios, y decidí quedarme la noche que pasé más esta noche y otra más. ¿Por qué? Pues es un lugar impresionante chicos, el nombre del hotel en alemán no sé qué significa, pero la verdad, a ver si se ve, voy a dar vuelta a la cámara. Ok, bueno, ese es el nombre del hotel, no hace falta que lo repita y busquen ustedes qué significa, me parece muy gracioso, pero bueno, el hotel tiene ahí como una torre, cumple con lo que decían de la selva negra, cerrada, muy cerrada, fíjense nada más, este hotel está ahí como sin arbolitos, bastante bonito, pero si me doy vuelta, alrededor mío comienza toda esta selva tupida, tal vez hacia allá esté un poquitito más, hay muy poca gente en el hotel, muy pero muy poca gente, por lo general vienen a hacer trekking, si se fijan bien, como les digo, si empiezo a meterme por acá, ya me meto en este bosque, oscuro, no al principio, pero sí más hacia el fondo, y aparte oscuro, se ve muy, pero muy bonito, vamos a volver a dar vuelta a la cámara, como digo, cumple con lo que decían, bosques cerrados, niebla, ya apareció, hay una niebla que viene avanzando, a ver si allá del fondo se ve, sí, está avanzando, aunque no se ve, se siente el rocío acá, y el lugar es increíble, silencioso, tranquilo, mi habitación da hacia Triberg, que no se ve, porque está a 15 kilómetros, y ahora menos todavía, pero allá anoche se veían las lucecitas, y decidí quedarme acá, justamente hoy y mañana, para poder editar todo el material que tengo, subir algunas cosas interesantes para mostrarles, como siempre, a todos ustedes, y bueno, esto entonces, este, es el fin, me queda muy poquitito, un par de días, este, y ya salgo hacia Suiza, y esto entonces, estoy cerca de Triberg, ya vieron el nombre del hotel, se los dejo ahí abajo, no se ríen, este, muy cerca ya del final de lo que es Alemania, Selva Negra, Black Forest, y hay una, hay un pastelito ahí, Selva Negra, que voy a probar, que me dijeron que está muy bueno, es de acá, es típico de acá, de esta zona, y lo voy a probar, allá atrás mío, mi compañera de viaje, que la voy a cubrir ahora con la funda, porque está cayendo esta pequeña lloviznita, agüita, a trabajar, a editar, y a recorrer la zona, que no son más de 20, 30 kilómetros alrededor de este punto. Chicos, desde Alemania, les mando un fuerte abrazo, chau chau, para este, perdón, eh, primero de octubre, ya lo dije, pero volvemos de nuevo a repetirlo. Bye.